Hola que me estoy viendo, buenos días, mi nombre es Víctor y estoy en el videojuego Portal 2, en el capítulo 9 llamado Donde nos mata, que es el episodio final de este videojuego. Así que voy a ello, esta parte ya la hice, porque se ve que el capítulo como tal empieza más adelante, empieza justo donde me quedé en el anterior video, y bueno, a ver cómo acaba este juego. Esto ya lo vimos, así que ya me voy igual a hablar uno por encima, y he hablado flojo porque es de noche, es la 1 y 20 de la mañana, pero me lo he pasado ahora fuera de cámara para aprenderme bien los pasos y todo eso, y he dicho, venga, pues voy a grabarlo ahora, y ya me lo quito de encima, ya lo pongo a renderizar y todo el rollo. Esta parte, esta parte ya la vimos, así que ni me la escucho. Venga va, ahora sí, donde los mata. Aquí está, ahí está. Hay que poner eso ahí, para que haya una zona para hacer portales, y ir afuera. Como que os he dicho que aquí, si te tiras ahora, te da un logro, por ser obediente, supongo. Yo le hice y me lo saqué. Vale, simplemente correr y ya está. Realmente el final es bastante cortito. Bastante rápido de pasar, si vas, si te lo sabes, vaya. Yo te decía que matieras, y tú me respondías. Por supuesto, y lo dirías. ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? ¿Aquí? No he podido evitar fijarme en que no has vuelto. Me desección, así que... ¡Oh, tengo una idea! Aquí... Ahí... Sí, chúpate esa... Intenta matarme. Vale, que fiese el duelo. Vale. Ya digo, este vídeo será más corto seguramente. Bueno, realmente no, porque como el capítulo 10 también son los créditos del juego, pues sale un poco más largo, pero hablaré poco más. Vale, aquí me espero que se... Que separe esto. Porque, por nada, aún no está. Aún está aún. Ahí está. Las torretas defectuosas, así que... Me importa más bien poco. Con... ¿Qué? ¡Era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando! ¡Eso que rías tú! ¡Eso que rías tú, Weasley! Mira, da igual. No sólo tengo los ases en la manga. En vida o a grande con todos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. En fin, tengo nuevas torretas. No defectuosas. Horta cual poker. Creo que gana... Ahí está. Aquí. Ya digo. Ese imbécil quiere que pueda matarme haciendo esto. Pero... Me bajo por aquí. Y aquí no pasa nada. Una nemesis. Ahora se pone aquí filosófico el tío. Ahora se pone culto, ¿sabes? Lo que tú digas. Quédate, quédate. Deja de moverte. Corre. Ahora por aquí. Quiere viajarme, pero no puede. Es... Es incapaz. Me cuesta muchísimo. Esta es la parte que seguramente más me ha costado de todo el capítulo. Esto no, evidentemente. Sino lo que viene ahora. Ha sido una cosa que yo me he liado. Hay que poner una aquí. O sea, hay que subir. Que esto yo, la verdad, no me ha guardado en absoluto esta parte. Pones una ahí. Ahora aquí. Y te quitas todas las torretas de encima. Bueno. Que si no esto, cuando pasas por aquí, te... Bueno. Te... Te va a incordiar bastante. Hay que hacer un poco... Un poco de puntería. Venga, coño. Ahora. Ahora para arriba. Entendéis la lógica, ¿no? Cuanto más lejos está, más... Más arriba. Para hacer el impulso. Más que nada. Ahí está. Maravilloso. ¡Eh! Qué error cometido ahí. Bueno, en fin, no pasa nada. No pasa nada. Otra vez, tío. Bueno. En fin. No hay... No hay ningún rol. Total. Ya ves... Ya ves... Toda la parte esta. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Aquí. 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 Lo que tú digas, Weasley. Lo postre. Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelvas, ¿vale? Vale. Ah, mira. Dos por uno. Y arriba... ¿Llega? ¿Aquí? Sí, ¿no? Aquí sí. Muy bien. A ver... ¿En qué estoy cagando? Por lo tanto hay que bajar. Ah, no. Tengo... Ya me acuerdo. Ya está. Ya está. Fallo mío. Y tal. Ahora me impulso. Y por aquí. Ya está. Era esta parte que no me acordaba. Es que ya digo... Esta parte cuando lo he jugado antes he dicho... Hostia. No me acordaba de esa parte pero en absoluto. O sea... Nada. Cero. Me quedo flipando. He dicho... ¿Qué coño? Eso. No sé. Hay partes a veces del Hulk que se te olvidan, supongo. Que ya de... Como... Evidentemente las haces solo una vez, pues... A veces hay algunas que no sé muy bien el motivo... Que las acabas olvidando. Ahí... Aquí... Ahí está. Venga va. Ahí está. Ahí está. Lo revientas. Maravilloso. Ahí está. Y pasando. Por aquí. Muy bien. Va. Esta parte muy fácil. Esta parte ya... Aquí la dificultad ya va... Bastante. Ya baja considerable. Tiene que correr un poco De no tener que cuidar la sierra Y ya digo Esa es toda la dificultad que tiene Portala aquí Portala aquí Ni caso No juegas Vaya Que pena Venga Ahí está Lanja Pues ahora aquí hay que poner Azul Aquí va bien Ahí me gusta más Ahí me gusta más Ahora por aquí pasa un rayo de esto O sea aquí Más o menos Entendéis la lógica de esto ¿no? Y subiendo Y ya estaría Y ahora A ver qué pasa ahora Ya digo Ya queda muy muy poquito Para terminarlo Ya es Nada Cero coma queda Cero coma El juego como tal Ya está Madre mía Joder tío La buena esquizofrenia No jodas Ha explicado un poco Habla un poco ahora de ella Y de Cómo se siente Al fin y al cabo Y al final Explicará un poco más Sobre Tema que Johnson y Caroline Y todo eso Un poco Al cabo se han quedado Sin atar ¿Sabéis? Cosa que ha quedado Un poco así Sin Sin demasiada explicación Vaya Núcleos dañados Qué suerte Busca un modo de aturdirlo Te enviaré a un núcleo Y se lo acoplarás Si lo hacemos algunas veces Lo dañaremos lo suficiente Para forzar otra transferencia Perfecto Ya está Esa la E Bastante Sí Y más contra este pedazo De cabrón Cámara final Sí Excelente Bienvenida Mi marido Fíjate bien Como dice el panel De control luminoso Recomiendo ponerse aquí Me da que es un problema Con las bombillas del panel Creo que hay alguna fundida Pero por si acaso No es de las bombillas Voy a tener que matarte Vaya O sea Tenemos tres minutos Y una pausa Imaginaba que me dejaría escondida Pero Oye En cómo apagar lo que sea Que está provocando los incendios Ese es el plan Además He visto la grabación De cómo la bajaba Si no Como tienes Entendido bien Evidentemente Quiere matarme Y bastante Tres Escudos a prueba de bombas Para mí Lo que me lleva Cuatro Bombas para ti ¿Sabes qué? Es un plan de fuego Que voy a darte una oportunidad Quitaré las neurotoxinas Estoy de pronto Me da que no me da Y ya puedes hacer portales Por todas partes Lo cual Mola bastante Catapum Y cuando te irá disparando Continuamente Vas Dispándole por detrás Chequecolog Uf Esto se mueve un montón ahora Es un juego complicado Esto me encanta Me encantan los Lo que dicen Lo que dicen los cores Esto La polla No tiene sentido ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he reventado? ¿Qué es lo que me has puesto? ¿Qué es esto? Me espera Las malditas bombas Se han atascado Da igual He reconfigurado Los escudos Me has puesto Me has puesto una esfera ¿Quién te dijo que lo hicieras? Pues ya Pues solo me ha hecho más fuerte Joder Pasa Quiero darte Hijo de perda Ahí está Vale coño Que no No conseguía darle Tío Ya puta mierda Viene por aquí Rápido ¿Cuál es la situación? Hey ¿Qué tal? Me llamo Henry ¿Te gusta las aventuras? Viene aquí Hijo de perda ¿Estás luchando contra ese tipo? ¿No te has condenado? ¿Porque ya no? ¿No te pasa las cosas Alguien no lo sabes? De gracia humana Eso significa problemas La cosa se ha puesto a crear Para un un centro Tiene peligro De que se despierte O sea No os Preocupéis Viene por aquí Que están preparados Para que puedan saltar ¿Eh? Si lo he puesto ¿No? Si Esa es de lo tres veces Bastante rápido Estúpido No va aquí ¿Y el núcleo? Ahí está Vale ¿Cómo iba esto? Esto de aquí pone Sí Exacto Pone aquí pintura Te pones aquí Más o menos Más o menos Espero que sí Joder Pasa Perfecto Y ahora sí Maravilloso Bueno Weasley Estás un poco muerto Te lo comento Van a cambiar ahora A Weasley Por Catherine Es imbécil Es que es tonto Es que es muy tonto Fuego detectado En anexo de resolución De conflictos Apagando Esto lo descubres ahora Esto lo descubres En la olfía del juego ¿Qué botón? Ahí Por cierto Ahí Espérate Hay que hacerlo Hay que hacerlo bien Ahí está No pulses ese botón No ni nada No ni nada Hostia Me puso una bomba El hijo de puta Verás Ay la luna Qué bonita Mientras la gente Intenta trabajar Pues ahora Todos vamos a pagar El premio Todos la vamos a dinar Genial Echa un último vistazo A tu preciosa luna humana Porque no podrá Ayudarte Adiós Weasley Que vaya bien Te mando un poco A tomar por culo A la luna Y ya Agárrate algo Que te caes Esto Flipas Cuando Te enteras Que lo manda Alguna O sea Es como Qué cojones Ya es la ida De olla Maxima El core Se va pregulando A tomar por culo A tomar por culo Weasley Vete a la mierda Y ya está Portal 2 Terminado Ahora La cinemática final Créditos Y chapar Ahora hablará Gladys un poco Ya está el juego Como tal Y ese Ya Ya ha acabado Ahora es un poco De explicación final Esto es solo Lo del modo cooperativo Por cierto Ahora explicaré un poco Todo esto Adiós Caroline Sabes Borrará Caroline Ahora me ha enseñado Una buena lección La mejor solución Para un problema Suele ser la más sencilla Y seré sincera Matarte Es duro Sabes como era esto antaño Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso Y entonces apareciste Peligrosa Lunática Muda ¿Sabes qué? Tú ganas Hace un guiñón A lo que no hablas En todo el juego Bueno Ni importa el 1 Ni importa el 2 Está bien eso Es un poco inexplicable Que no hables Pero bueno Y aquí ya te dice Lárgate Como que eres libre No hay No hay Aquí va subiendo niveles Bueno, niveles de Altura me refiero Hostia, esto Esto siempre me recordó como un congreso Así con la gente puesta así como en ¿Sabéis? En diagonal Siempre me lo recordó Y el rey ahí al fondo Qué chulo Y por fin sales de Aperture Science de las instalaciones Eres libre El mundo está bien Estoy en medio de un campo de maíz Transgénico de Monsanto Como regalo Y ya estaría Bajo un poco la música Que no me moleste Bueno, aquí un poco hablamos un poco Gratos Y comentar un poco al final del juego varias cosas Primero, por si que hay alguna duda Y regalos ¿Qué es Catherine? Perdón Caroline Cuando Kevion se murió Lo dejó todo a cargo de Caroline Y entiendo que de alguna forma Que no acabo de ver muy clara Porque la historia de este juego tampoco es que me parece que hay súper interesante Debo decir Pues... Fueron transformando las piezas del cuerpo de Caroline Fueron transformando de alguna forma en un robot Quitándole las emociones Quitando de su cuerpo Que al final Ciengola convertir en un androide Que era lo que es al final Un robot Simple y llanamente Y entonces Al parecer se volvió muy malvada Caroline A un anclado Por lo que le implantaron Un tumor en el cerebro Para atortarla Y que así no fuera Que así no tuviera tanto mal dentro Ese tumor era Whitney Whitney era el Bueno, ya lo hice Una mente Creada por un montón de mentes Imbéciles Para hacer al cretino supremo Al cretino mayor Más grande del universo Del mundo Y al final Ahora cero cargas Bueno, Whitney se va un poco a tomar por culo Y... Y poco más que decir realmente En cuanto a la historia No sé mucho más Así que no diré más Porque Sinceramente La historia tampoco me interesa especialmente Según Sea seguramente Por el hecho de que el juego no me gusta Ya lo siento Entiendo por qué es tan querido Porque objetivamente hablando Es un muy buen juego Pero para mí De forma subjetiva No me gusta Porque los puzzles Me han aburrido mucho Y si los vídeos han ido tan rápido haciéndolos Ha sido justamente Antes de grabar cada episodio Cada vídeo He estado He estado siempre Jugándolo antes fuera de cámara Para ir rápido Y ahora la última secuencia Ahí está Tanto espacio Necesito ver El coreuro es la polla Me gustaría poder cambiar el pasado ¿En serio? Sinceramente Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio Es el espacio Lo sé, colega Estamos Los dos en el espacio En fin Si la volviera a ver Se le encanta ¿Sabes qué le diría? Es el espacio Le diría Lo siento Sinceramente Lo siento Fui un mandón Un monstruo Y Lo siento de veras De verdad Es el espacio Fin Ay señor Bueno pues eso Por tal lo has terminado No Lo que iba diciendo Que Es un juego que Lo personal No me gusta Me parece Muy pesado Los puzzles No me gustan Y por ello Lo recomiendo El juego a la gente Si lo recomiendo Pero que te tienen que gustar mucho Los puzzles Para hacerlos A mi Lo que he dicho antes Al final ha sido Forzarme un poco A jugarlo fuera de cámara Para a la hora de grabarlo Hacerlo bien Que es lo que al final Ha sucedido Vale Así que Es el resumen Y bueno A modo de Despedida Decir que No se cuando Subir el próximo juego Técnicamente Estará mismo En marcha La serie De De Paradise Lost De Postal 2 Que como sabéis Como habré dicho Ya La he cancelado Para cuando veáis este vídeo Ya lo sabréis Seguramente Y nada Yo me despido Poco más que decir No me quiero enrollar Así que eso Si os ha gustado La serie Datleun Me gusta Si no os ha gustado Datleun No me gusta No pasa nada Comentadme lo que queráis Responderé a todo No hay ningún problema Y nada Yo me despido Creo que no me dejo nada Por comentar O eso Espero Espero no equivocarme Así que eso Con esto cierro ya La historia de Portal De como saga Me faltaba el 2 Pues toma 2 Guía del 1 Y guía del 2 Y ya está Espero que nos lancen Bueno Espero no Sé que no van a lanzar Portal 3 Porque Valve ya no se dedica A hacer bitijuegos Así que Al igual que Left 4D 3 O Half-Life 3 No va a salir Ya Ya lo siento Así que aquí termina La historia de De Portal Bueno pues Ya digo al flojo Porque estoy de noche Vale Que vaya bien gente Adiós